El señor Cardenal Gerard Ludwig Müller, excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Madrid, querido don Carlos, excelentísimo y reverendísimo monseñor Adolfo González Montes, reverendo padre Carlos Granados, eminencias, excelencias, autoridades eclesiásticas, autoridades académicas, queridos miembros de la comunidad universitaria. En nombre de nuestra universidad quiero dar a todos mi más cordial bienvenida a este acto que representa para nuestra comunidad un privilegio y un verdadero honor y que desde un principio me lleva a agradecer a la BAC y a su director habernos propuesto realizar en nuestro campus la presentación de este libro, Informes sobre la Esperanza, y sobre todo por la oportunidad que representa para todos nosotros encontrarnos hoy con su autor, el Cardenal Miller. Decía Chesterton que hay dos maneras eternas e idénticas de contemplar este crepuscular mundo nuestro. Podemos verlo como un ocaso o como un amanecer. Casi un siglo después de que el escritor inglés escribiera esas palabras, quizá a muchos el mundo les pueda parecer, comparativamente, mucho más crepuscular todavía de lo que podía serlo entonces. Y sin embargo, quienes compartimos la fe en Cristo, sabemos que por la redención, Él ha hecho todas las cosas nuevas y, por tanto, que asistimos siempre a un amanecer. Siendo ya pontífice Benito XVI, recordaba en su encíclica Spesalvi que en la Biblia la palabra fe y la palabra esperanza parecen intercambiables, porque la fe cristiana es la firme confesión de la esperanza, con palabras del autor de la epístola a los hebreos. Una esperanza que cambia el crepúsculo en amanecer, que se ofrece como bálsamo a una humanidad afligida por múltiples heridas que lacera en el corazón de nuestros contemporáneos. Como rector de esta universidad me siento privilegiado por lo que supone la presentación de este libro, Informes sobre la esperanza, de acto profundamente cultural, universitario y eclesial, si es que cada uno de estos adjetivos no hace más que señalar un aspecto particular de una única realidad, porque la universidad nació del corazón de la Iglesia precisamente gracias al claro convencimiento de que el Logos, Cristo, había salvado y redimido al mundo, al hombre y la historia, y, por tanto, también la razón humana. Aunque nuestra universidad es muy joven, se inserta plena y conscientemente en esa rica y secular tradición, por lo que sabemos que nuestra misión consiste en buscar, con una razón ampliada, en el diálogo con la fe, el sentido de las ciencias, de la sociedad, de la historia y del quehacer humano en sus distintas dedicaciones profesionales. Tal y como usted, eminencia, nos recuerda en las páginas que la misión de la universidad dedica en el libro. Una misión que entiende que una universidad no será católica por tener crucifijos en las aulas y una vida pastoral y sacramental más o menos activa, ni siquiera por incluir en sus currículas asignaturas de filosofía, de teología o de doctrina social de la Iglesia. Sabemos que el gran reto para las universidades católicas es el de la evangelización de la cultura y del pensamiento, de las ciencias y las profesiones, y para ello hace falta repensar las mismas desde una antropología y una búsqueda de sentido que, cuando no son cristianas, son de otro tipo. Porque aunque se predique y se haga creer que la educación pública o de determinadas instituciones es la única neutral, bien sabemos que en educación y formación nada es antropológicamente neutro. Nos dice usted en su libro que la esperanza debe llevar a la universidad a ver en cada joven a una persona con vocación de plenitud, necesitado constantemente de ayuda y de compañía para que adquiera su madurez propia, por lo que su educación estará al servicio de su desarrollo integral. La universidad tiene el privilegio y la obligación de procurar esa compañía y ese desarrollo integral de sus alumnos, buscando y anunciando a los hombres la verdad, que no es teoría ni mera doctrina, sino vida, pues consiste en la experiencia de un encuentro personal con quien es la verdad. Muchas gracias, señor Cardenal, por este libro que nos alienta e ilumina en esa misión eclesial y universitaria de ser testigos de una esperanza que es particular y a la vez comunitaria. Muchas gracias por alentarnos en esta tarea de ser, como testigos fieles del encuentro con la verdad, minorías creativas, y cito, capaces de realizar la transición entre lo antiguo y lo nuevo. Muchas gracias por el privilegio de compartir con nosotros este momento y querer presentar este libro en esta su casa. Gracias. Eminencias, excelencias, autoridades, profesores, alumnos, amigos que nos reunimos hoy para la presentación de este libro. Quería, en primer lugar, dar un saludo entrañable al prefecto de la fe, al Cardenal Miller, por lo que ha sido la preparación de este libro, en el que he tenido la dicha no solo de editar, sino de contribuir personalmente. Un saludo al señor arzobispo de Madrid, don Carlos, que nos acompaña aquí en este acto. Un saludo también a don Adolfo, que ha venido expresamente desde Almería también para acompañarnos. Y al señor rector, a don Daniel, por la acogida en esta casa en la que siempre somos bienvenidos. La cuestión de la esperanza, que es la gran cuestión de nuestra sociedad. La cuestión de la esperanza, que se refleja en los miedos que vivimos muchas veces en nuestras vidas. El miedo a engendrar, el miedo a generar, que se ve en la crisis de la natalidad. El miedo a las elecciones, el miedo ante el futuro, que se ve en la dificultad de los jóvenes para casarse, la dificultad para elegir una vocación religiosa, una vocación sacerdotal. El miedo ante lo incierto de la sociedad, que se ve en los populismos, que nos amenazan, con una cierta desesperación social en muchas personas, ante lo político, ante lo económico, ante la crisis que se manifiesta en las instituciones. En este clima de desesperanza, urgía un libro que ayudara a recuperar la esperanza. Un libro que ayudara a través de la visión del teólogo, que es el hombre de fe, el hombre que proporciona la respuesta de Dios a la pregunta del hombre, que nos ayudara a recuperar la esperanza. El Cardenal Miller es ante todo un hombre de fe, un creyente. Es también un teólogo, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a pensar la fe. Un apasionado por la verdad. Un apasionado por la verdad del hombre. Y es también el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene un encargo particular del Santo Padre de velar por la salvaguarda del depósito de la fe, que es el tesoro más grande de la Iglesia, la fe, el depósito mejor que tenemos. El hecho de haber podido entrevistarle al señor Cardenal y la relación establecida con él en la entrevista, que no solo fue el fin de semana intenso en el que nos reunimos para hacerla, sino también la preparación, la redacción, la corrección y la publicación ha sido para mí una gracia muy singular. Y espero que también sea una verdadera ayuda para las familias, para los sacerdotes, para los fieles, que a través de este libro puedan vislumbrar un momento nuevo de esperanza también en la sociedad y en la Iglesia. Solo brevemente, el libro que también pueden adquirir fuera, porque también soy el editor y también hago promoción del libro, lo pueden adquirir, se puede comprar, se estructura como en cuatro grandes preguntas, ¿verdad? Que es, ¿qué podemos esperar de Cristo? ¿Qué podemos esperar de la Iglesia? ¿Qué podemos esperar de la sociedad? ¿Qué podemos esperar de la familia? Hoy el Cardenal, sobre todo, desarrollará la tercera pregunta, ¿qué podemos esperar de la sociedad? En este ámbito, yo quería ser muy breve y acabo con una consideración, aquí rodeado de universitarios y profesores, solo quiero recordar, porque lo tengo también grabado en la memoria, la respuesta del prefecto a mi pregunta por la universidad y por su reto principal. ¿Cuál es el reto principal de la universidad? Y el prefecto respondía, la vocación de la persona a la plenitud, la vocación de la persona a la plenitud, el misterio de la persona, llamada a vivir una plenitud, y el desarrollo integral de la persona en la búsqueda de esa plenitud, que solo alcanzará, dice él, solo la alcanzará por sí mismo, pero no por sí solo, necesita la ayuda de una comunidad universitaria que le apoye, de una alianza educativa que promueva la búsqueda de esa vida grande a la que toda persona está llamada. La universidad está llamada a desvelar ante el joven esa vida más grande y plena que se le ofrece en el conocimiento y en el amor a la verdad. Muchas gracias. Tiene la palabra don Adolfo González Montes, presidente de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe y Obispo de Almería. Muchas gracias. Eminencia reverendísima, eminencias, excelencias, señor rector, queridos amigos, profesores, alumnos, estar en un aula así siempre es reconfortante. El libro que presentamos esta mañana es sin duda un libro importante, aunque el género literario en que está escrito pudiera aliviar, al menos en apariencia, el hecho de que se trata en verdad de un libro de alcance. Porque todo el libro refleja una intencionalidad tanto del entrevistador como del autor de afrontar contenidos que dan vertebración y estructura a la fe confesada por la Iglesia. El libro está escrito en un género literario, pues, de notable fortuna en nuestro tiempo, como es la entrevista. Y su ágil concepción permite exponer los contenidos de la fe de forma aparentemente coloquial y al tiempo precisa, siempre que las respuestas puedan elaborarse contando con ellas antes de ser entrevistado o bien permitiéndole al entrevistado revisarlas. Tal vez, en el caso presente, este sea el secreto de la buena elaboración del libro que edita la Biblioteca de Autores Cristianos. Así parece confesarlo el entrevistador en la presentación del libro de cuya preparación dice que fue todo un trabajo de investigación. Era necesario acertar, continúa diciendo, con los temas y las cuestiones esenciales y elaborar un conjunto estructurado de preguntas que sirvieran de camino y de guía. Pues bien, quien así preparó la entrevista es el propio director de la VAC, padre Carlos Granados, un joven sacerdote bien conocido, capaz e inquieto, especializado en la Sagrada Escritura, atento al curso del pensamiento cristiano y preocupado por el diálogo de la fe con la cultura y la sociedad de nuestro tiempo. Ondamente preocupado, en fin, por la transmisión de la fe en el contexto de nuestra actualidad. Sin embargo, el peso del libro descansa sobre su verdadero autor, su eminencia el cardenal Gerhard Lugwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Personalidad, es un abrazo y verdaderamente relevante en la Iglesia Católica. Nos conocemos hace muchos años, un teólogo de raza de larga trayectoria, 16 años de profesor de teología en Múnich y después 10 como obispo. Su obra teológica se haya publicada en parte en español y la tienen ustedes recogida en el libro que presentamos. La cuidada elaboración de este libro-entrevista está orientada por la pregunta acerca de la esperanza. De ahí su título, Informe sobre la Esperanza, el modo similar a la estructura del libro-entrevista, Informe sobre la Fe, de 1985 del entonces, cardenal Josef Ratzinger, también prefecto de la Fe y preparado conjuntamente con su entrevistador Vittorio Mesori. Todos lo conocemos. Un libro de gran impacto que aún perdura por su agudeza y clarividencia en el análisis de la situación eclesial del momento. Tengo la esperanza de que este nuevo informe, esta vez sobre la esperanza, tenga una amplia acogida, porque en verdad no defraudará al lector. El cardenal Müller no deja de afrontar las cuestiones más relevantes que se le plantean a la fe como aliento y nutriente de la esperanza que le cumple al hombre de nuestro tiempo albergar siempre que ponga su mirada en Jesucristo. Acabamos de escucharlo, no me detengo, por los pocos minutos con que cada uno contamos, para dar la palabra al eminentísimo señor cardenal. Está concebido de una manera bien pensada, como decía, cinco capítulos, cuatro orientados por la esperanza que cabe albergar de Cristo, de la Iglesia, de la familia y de la sociedad, y una conclusión donde se ofrece la clave de comprensión del conjunto analizado, la clave comprensiva de la misericordia. El primer capítulo es Cristo, y el entrevistador se ve abocado a responder por la identidad del Hijo de Dios e Hijo del Hombre. El entrevistador tiene en cuenta su propia especialización, sin duda ninguna, se nota perfectamente, pero el entrevistado ofrece en diversos frentes una visión que quiere buscar superar cualquier concepción parcial del misterio de Cristo. Tiene que pasar del camino de Israel a la Iglesia para definir la esperanza que los cristianos tenemos puesta en Cristo y que queremos ofrecer a todas las personas que se acerquen a la proclamación del Evangelio con interés de salvación. De suerte que hablar de Cristo resulta de verdad empresa imposible sin referencia a la religión de Israel. Enseguida se ve que el cardenal ha visto en la antropología teológica la clave de respuesta de muchas de las cuestiones planteadas por el entrevistador y que arrancan de la concepción bíblica del ser humano. Porque de la antropología bíblica depende en efecto la visión del hombre redimido y la esperanza que permite albergar su destino de gloria. En este sentido particularmente interesante resulta la aproximación a una teología del cuerpo. Así en grandes pinceladas. Una antropología del cuerpo iluminada por la fe en la resurrección. Esta consideración le permite al cardenal contestar a la pregunta por la corporeidad de la existencia al tiempo que por la trascendencia del hombre entero. Es decir, por la resurrección. Esta transformación comienza siempre mediante la recepción del don del Espíritu Santo desarrollando un proceso bien distinto que el debido al culto del cuerpo de la cultura actual. Un culto del cuerpo, el de la cultura actual, que no supera la muerte. Se adivina de qué modo la cristología es la culminación de la antropología revelada. El diálogo entre el entrevistador y el cardenal se adentra en el misterio de la encarnación para alcanzar el verdadero fundamento trascendente del cuerpo y de la materia, que es obra creada por medio de Cristo, en quien Dios quiere recapitular el entero mundo creado. En la exposición del cardenal se va viendo cómo toda la reflexión se orienta a Cristo, en quien Dios salva al mundo frente a las negativas visiones de un gnosticismo en boga, alicorto y a la larga con otro destino bien definido, que es el de la muerte. Dios no nos salva del cuerpo, sino que nos salva en el cuerpo. Así pues, contra el apolinarismo de aquella cristología primera, San Ireneo replicará, Quod nona summitur non salvatur. Siendo importante el capítulo dedicado a Cristo, tiene particular importancia el dedicado a la Iglesia, absolutamente capital. ¿Qué podemos esperar de la Iglesia? El cardenal tiene la oportunidad de afrontar algunas de las cuestiones más inquietantes de nuestro tiempo, bien traídas por el entrevistador, con relación a la fe, tal como la proclama la Iglesia siguiendo el mandato de Cristo. Entre estas cuestiones se encuentran tratadas la cuestión de la comunión en las debidas disposiciones, qué cabe esperar de la Iglesia como institución, cómo repercute sobre el cuerpo eclesial el pecado de los ministros, el problema de fondo de la relación identidad y disparidad entre Iglesia visible e Iglesia invisible, la constante exigencia planteada a la Iglesia de pedir perdón, el principio eclesiológico de la sinodalidad, el ecumenismo, en fin, la mariología, broche de oro del capítulo. Ciertamente, una cuestión de peculiar importancia, sin duda ninguna, son las vocaciones al sacerdocio. Quien lea el libro verá qué interesante resulta la exploración que hace el cardenal Miller. El tercer capítulo, dedicado a la reflexión sobre la familia, es de extraordinaria actualidad. ¿Cómo es la familia en la sociedad de nuestro tiempo? ¿Qué cabe esperar de ella? Era naturalmente de esperar que después de los dos últimos sínodos, este capítulo fuera por sí mismo muy atractivo. Se afronta en él la creación del hombre y de la mujer a semejanza de Dios y la institución divina del matrimonio como unión estable entre un hombre y una mujer, de acuerdo con la concepción bíblica de la existencia humana. Un concepto teológico del matrimonio alejado de la mentalidad de los jóvenes, frágiles, lábiles, en un tiempo sin grandes orientaciones y con muchas ideologías en pugna. La oposición entre la idea del matrimonio divinamente concebido y el subjetivismo de los jóvenes que contrae el matrimonio llamará poderosamente la atención. ¿No es acaso un derecho concebir el matrimonio de esta forma subjetivista como ellos pretenden para que en verdad pueda afrontarse con alegría? La reflexión sobre la familia como ámbito de encuentro y de cultura, lugar del diálogo entre la Iglesia y el mundo, nos permiten poco a poco ir dando respuesta a la pregunta planteada. Se afronta a la ideología de género, no podía ser de otra manera. El Papa entiende como colonización ideológica la ideología de género. Y el Cardenal ha ido sacándole un buen partido a las declaraciones del Santo Padre, haciendo inteligible la presentación de su propia exhortación y dándole el marco que la tradición de fe de la Iglesia ha de ser ciertamente criterio y propuesta al tiempo que principio hermenéutico, pues que la tradición de la Iglesia ofrece para su lectura provechosa. Son muchas las cosas que el Santo Padre ha inspirado en la respuesta del Cardenal. Resulta, pues, un capítulo extraordinariamente atractivo, presentado de forma positiva, orientadora, a partir no de su supuesta concepción ideal, sino entendiendo que en verdad lo que dice Cristo del amor y de la familia no es sino aquello que es realidad en la mente de Dios y propone al hombre para ser vivido y alcanzar la felicidad eterna. La gracia actúa para sostener la realidad del amor conyugal que Dios ha creado. Dios acompaña a los esposos. El Cardenal se detiene en la necesidad de reformular los cursos prematrimoniales que han de servir para confrontar a los novios con la verdad del matrimonio y la necesidad de la oración. Son conscientes de su fragilidad los novios y de que han de recibir el matrimonio como un don de Dios. Sentadas, pues, las bases de la familia, es preciso dar caso a otras cuestiones. No me detendré ya en ello, porque el tiempo apremia. Situaciones de dificultad. Negativa tener hijos. Hijos deficientes, concebidos y no nacidos. De fondo, el telón negro del aborto, la proyección moral esperanzadora de la Humanae Vitae de Pablo VI, la familiaris consorcio de Juan Pablo II y el problema del acceso a la Eucaristía de los divorciados vueltos a casar. Son temas que resuelve con soltura, agilidad, inspirándose en el magisterio del Papa y en la tradición perenne de la Iglesia. Finalmente, algunas preguntas sobre la esperanza. La esperanza que cabe poner en la sociedad de nuestro tiempo. El entrevistador, de un modo muy sugerente, va marcando el camino, pero es enderezado algunas veces por las inteligentes respuestas del entrevistado, que tiene sin duda ninguna detrás. Es su editor. El bagaje conceptual teológico del Papa Benedicto XVI. Acerca de lo que podemos hacer los cristianos, esas minorías creativas de las que hablaba el Papa, no dejan de plantearse ciertamente algunas dificultades. ¿Cómo ser una minoría verdaderamente creativa en el tiempo en el que vivimos? Lean al Cardenal y sin duda ninguna que tendrán sugerencias verdaderamente muy alimenticias para seguir viviendo en cristiano. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Muchísimas gracias, señor Cardenal, por volver otra vez a Madrid. Aquí nos conocimos. Recuerdo que siendo obispo auxiliar de Madrid, don Eugenio Romero Posse, con él estuve con usted. Y este archivo de Madrid ha sido un lugar también donde usted ha venido en muchísimas ocasiones. Le agradezco su presencia. Le agradezco esa presencia de aquí, en esta universidad, donde, como ven, hay una presencia abundante de universitarios y de personas que queremos escucharle y que deseamos seguir aprendiendo de su magisterio, que siempre ha ayudado y está ayudando a la Iglesia. Muchísimas gracias, señor Cardenal. Señor Cardenal. San Agustín de Ipona, en sus confesiones, afirma que las tres dimensiones del tiempo pasado, presente y futuro, sin la intervención de Dios, dándole un significado y una trayectoria sensata, se suplevarían las unas contra las otras y se fragmentarían en el caos, despedazadas por la irracionalidad de lo que sucede y pasa. La razón del hombre ante todo es exigencia del significado, exigencia y búsqueda de sentido en todo lo que existe y vive. Antes aún que ser una medida de lo real, nuestra inteligencia se proyecta hacia las cosas hambrienta y sedienta de significado. Más aún, ni tan siquiera podríamos lanzarnos a la gran aventura del conocimiento de la realidad si no estuviéramos seguros de encontrar un significado en todo aquello que poco a poco vamos descubrimiendo. Aún en la posibilidad de que nadie nos lo hubiera nunca prometido, no podemos dejar de esperar encontrar un significado en todo lo que existe para poder gustar y disfrutar en plenitud sus frutos. Esta es una característica de nuestra razón, pues lleva inscrita en ella la innata y secreta certeza de poder descubrir siempre nuevos significados. De hecho, no se contenta hasta que los descubre y a la vez permite afrontar y vivir la vida hasta el fondo. Cuando nuestra racionalidad no es capaz de alcanzar el significado de lo real, lo que no sucede se percibe como casual, absurdo e inhumano. Sin poder encontrar los pequeños pero relevantes significados de las cosas, se desencadena en nosotros una desorientación y una desconfianza tales que acabamos por desertar de la búsqueda del gran significado que lo sostiene todo. Es decir, sin la percepción de un significado objetivo y originario en todo lo que nos circunda y de un significado último, en ello la vida misma viene percepida por el hombre como privada de los puntos cardinales de referencia y el hombre sin el apoyo en una roca segura se sumerge en un sinsentido de extravío y de soledad. El gran problema de nuestra sociedad, la soledad. Los cristianos sabemos, en cambio, que Dios es el significado de todo, el logos último de todo lo que vivimos en el cual nos movemos y existimos. Él nos ha creado a su imagen y semejanza para que pudiéramos relacionarnos libremente, personalmente con Él. Y ha querido también que la razón humana fuera el celio eminente de esta afinidad relacional, manifestada sobre todo como exigencia cargada de significado. Dios, el que abraza y excede todo lo que existe, ha creado el mundo cuajándolo en una multitud inmensa de significados originarios. Ha plasmado también la razón humana como exigencia de significado para que, a través de la gran escala de significados originarios que todo lo constituyen, el hombre pudiera encaminarse en la gran búsqueda de llegar a Dios, el término de su recorrido cognoscitivo. Él es el fundamento sólido de todo lo que existe, el inicio y el fin último de todo ser presente en el mundo. Él, como enseña la revelación cristiana, es la luz en la que no hay tiniebla alguna. Sin la certeza de que el origen y el destino de todo no son el caos y la insensatez, sino un significado que es en sí bueno y positivo, sería inevitable que una sombra de negatividad se proyectase sobre toda nuestra realidad. Es cierto que los antiguos clásicos descubrieron que el hombre, tum spirat, sperat, cicerron, ataticum, es decir, mientras respira, espera. Pero también sabemos por experiencia que es difícil que el hombre logre mantenerse con razonable confianza en la esperada del porvenir, si no está cierto de que existe un significado para todo lo que existe y que el origen de todo es bueno. Sin la certeza de que todo está ilvanado y urdido de sólidos y originarios significados y de que en la fuente de todo hay un bien inagotable, bastaría cualquiera de las muchas contradicciones que experimentamos cada día, la experiencia dolorosa del mal físico y del mal moral, el golpe seco de la muerte, para resquebrajar y minar las bases de nuestra esperanza y de nuestra confianza con las que afrontamos el futuro y construimos nuestra vida. Al máximo, nos quedaría la posibilidad, por un lado, de la ardua hipris del tentativo, realmente hometeico y titánico, de ser nosotros aquellos que confieren un significado al mundo, lo cual me parece la vía que ha seguido la modernidad en la que vivimos con los resultados de todos conocidos. Nosotros no somos capaces de dar un significado metafísico real a la realidad, pero podemos conocerlo a través de la creación y a través de la revelación de Dios. Al respecto, no me extraña que alguien haya definido al hombre de hoy como un ser harto y desesperado, indignado. Por otro lado, cabría también la posibilidad de abondarnos al albur de las circunstancias. Me refiero a estas actitudes de alegría frívola y de resignación que tantas veces vemos a nuestro alrededor. Me refiero también a aquellos que se muestran indiferentes a la suerte de sus hermanos y tan solo preocupados al máximo de establecer y conservar relaciones políticamente correctas. Detectar y denunciarlo con la luz recibida de la revelación y de la doctrina de la Iglesia que representa la revelación de la palabra de Dios me parece una primera e inestimable contribución que la fe cristiana puede y debe hacer a la sociedad de hoy. Al reconocer un significado originario para todo ser individual que existe y un significado último y positivo en lo real, el hombre puede esperar en un mundo razonable y fiable. En caso contrario, se vería obligado inevitablemente a reducir la esperanza a lo precario, a lo que fabrica con sus manos, a lo fragmentario, a lo provisional. Debería contentarse con lo momentáneo y con satisfacciones que ni llenan ni sostienen el deseo. En modo humilde, sincero y con la valentía propia del Espíritu la parecía, la Iglesia está llamada en primer lugar a presentar al hombre de hoy todo aquello que considere necesario para que éste pueda esperar de verdad, para que no termine por naufragar en el sinsentido y en la irrazonidad. Cuando hablamos de la Iglesia, mencionamos toda la Iglesia, todos los creyentes y no solo la jerarquía, todos los creyentes en sí juntos con sus pastores. Por ello, la Iglesia no puede abandonar su función magisterial. Vivimos en un mundo plural, somos conscientes de ello, pero la Iglesia es la que es. No por mérito suyo, sino por moción de su fundador. Tenemos que afirmar con alta voz su tarea ineludible de ser maestra para el mundo, enseñando y llamando a las verdades más elementales sobre el hombre, sobre el mundo y sobre Dios. Sin ello, estaría condenando dolorosamente al hombre a vivir desorientado y orientado en exclusiva hacia las miras cortas. Por otra parte, sabemos bien que el magisterio, si no se funda sobre el testimonio luminoso de una cercanía compasiva, compasiva y misericordiosa, no logra provocar la esperanza en el mundo. Por ello, la Iglesia pasa a ser una voz con autoridad divina cuando logra testimoniar de modo materno la esperanza. Es decir, si queremos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, deberemos siempre saber conjugar esta doble tensión, la firmeza en aquellos principios que indican al hombre los confines de su dignidad y a la vez la ternura al acompañarlo en el difícil camino experimentado desde dentro de la carne de nuestra existencia, de su vivir cotidiano. no nos llama precisamente a esto, de modo insistente y de mil formas y maneras el Papa Francisco. La claridad en los principios también la cercanía a los hombres, la dogmática y la pastoral. Por ello, la Iglesia puede ayudar al hombre sólo cuando es a la vez y inseparabilmente mater et magistra. Faltaría hacer identidad y misión si fuera un sin la otra, si no fuese firme en su juicio moral, no sólo por los hombres en cuyo corazón evidentemente sólo Dios puede ver, sino sólo por los actos que realizan. Y al mismo tiempo, si no fuese también un testigo misericordioso, incansable con cada uno de nuestros hermanos y hermanos con los que compartimos una fragilidad que no cesa de herir siempre nuestra carne. Creo que constituiría un error fatal si la Iglesia faltase en una de estas dos tareas que son los elementos fundamentales, coesenciales. Todo ello nos ayuda a comprender por qué la Iglesia, además de testimoniar con humildad y parecía la vida nueva y positiva originada en el Jesús resucitado y que la hace creíble a los hombres, tiene también aquel que anunciar siempre y en todas partes los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como da su juicio sobre cualquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. He aquí por qué el magisterio y la maternidad de la Iglesia se extienden también a aquellos significados originarios inscritos de manera indeleble en la naturaleza humana y que son una dote preciosa que se debe reconocer, acoger, valorar y purificar porque el hombre corresponda siempre más a su peculiar y original dignidad, la dignidad humana. Se trata de aquellos significados constitutivos que la tradición desde los actores clásicos, también antes de la cristianidad clásicos, hasta nuestra época moderna llama ley moral creatoral, nosotros hablamos de la ley creatoral o los demás de la ley natural. Por tal motivo, la autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural porque su observancia reclamada por el creador es necesaria a la salvación, reclamando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la iglesia ejercita una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son ellos verdaderamente y de recordarles lo que deben ser ante Dios. Así dice el catecismo de la iglesia católica. Cuando Santo Padre la iglesia habla de la justicia social y de la paz no se puede decir esto no es la tarea de la iglesia tiene que ver con la misión también de la iglesia una misión profética. Los significados que encontramos en la ley moral natural no identifican la felicidad del hombre. Este es un gozo que encontramos cuando nos relacionamos personalmente y hasta el final con aquel amor que lo interpela como origen de todo. Sin embargo son el camino que ponen al hombre en la perspectiva justa para conseguir dicha plenitud. Son el fundamento seguro e irrenunciable para no perder el sentido de la orientación de la vida. Sin la ley moral, sin estos significados, nuestra vida estaría a merced de sus fragilidades e incertidumbres. No nos veríamos sometidos a los influjos nefastos de un poder exercido en modo arbitrario y abusivo con previsibles y nocivas consecuencias, también sobre su tejido social. Sin el reconocimiento de una ley moral natural en la cual está inscrito nuestro ser y que lo excede como meta exigente actuar, nuestra esperanza dependería sólo de nuestros límites, de los compromisos de la hipris de la ley del más fuerte. El hombre contemporáneo, al no reconocer aquellos significados originarios de la realidad que nos llaman a custodiar y revelar su identidad propia, se ha convertido en modo prometeico en su propio experimento. Ha practicado incansablemente todo aquello que le era posible hacer, incluso más allá de cualquier medida sopro lo que es lícito y no me refiero a la ley civil sino aquellas normas que están inscritas en nuestra razón y conciencia. Dichas leyes, aunque neguemos su existencia, resurgen como si estuvieran escritas de modo indelible en algún remoto ángulo del corazón humano. Cuando el hombre moderno se ha olvidado o ha censurado estas leyes no escritas presentes en su conciencia, ha sido capaz, incluso con la mejor intención, de deshumanizar las realidades más bellas. Por poner un ejemplo, cómo hemos sido capaces de transformar aquella tierna cuna, hecha de suma belleza y misterio, como es el vientre materno en un útero de alquiler por dinero. Precisamente para evitar que el hombre transforme en abominaciones privadas de toda esperanza aquellos lugares llamados a custodiar y revelar lo que es auténticamente humano. La Iglesia ha tenido que anunciar y proponer una y otra vez las coordinadas básicas del vivir humano que nos ofrece la ley moral actual. Por otra parte, era consciente que tales abominaciones, aunque se anunciasen como buenas y necesarias, avaladas por la ciencia o en nombre de la igualdad de derechos y de oportunidades, nunca se hubieran podido llegar a proponer si las exigentes leyes del mercado no arrastrasen en aquella dirección. La Iglesia no puede y no debe renunciar a proclamar que más allá de lo que nos ofrecen las leyes del mercado idolatratas hasta el punto de ser propuestas como nuestra salvación, existe una dignidad que no se deja ni vender ni comprar, una dignidad que no se ofrece barata y sin la cual el hombre no podía esperar de verdad. Sin esta verdad el hombre no logra esperar sino aferrar solo por algún instante aquella seguridad o apariencia de felicidad que sus pobres manos han producido. Por ello el Papa Francisco nos ha advertido en muchas ocasiones y desde los primeros días de su pontificado unas palabras esperanzas hoy siempre proféticas. No os dejéis robar vuestra esperanza. Con este mismo propósito, aunque en el incipit de su conocida encíclica sobre esperanzas B. Salvi, el Papa Benedicto XVI habló expresamente para vivir en modo verdaderamente humano de la necesidad de una nueva esperanza digna de confianza, esperanza y confianza, en virtud de la cual podamos afrontar el presente, incluso un presente complicado. en efecto, sólo una esperanza así hace el corazón del hombre capaz de soportar la acometida de las circunstancias desfavorables y contradictorias, los sufrimientos, sin que ello lo obstine en el cinismo. Lo enrede en una reacción violenta y lo debilite en las arenas movedizas de la desconfianza. Todo ello prosigue el Papa Benedicto, sólo puede ser vivido y aceptado si conduce hasta una meta y si estamos seguros de esta meta y si esta meta, este fin es tan grande que puede justificar la fatiga del camino. Y si sabemos también lo que es más importante, que cualquier cosa se suceda, nuestra vida no acaba en el vacío. La esperanza de la iglesia es una comunicación que produce hechos, realidades y cambia la vida. La esperanza cristiana, con todas las implicaciones que de ella se derivan, nace cuando se anuncia y experimentamos que el origen y el destino de la vida no se han quedado en un inicio y en un final lejanos y extraños a nosotros, sino que entrando en la historia nos ha encontrado y se han hecho nuestros compañeros. Nuestro origen y destino tienen un nombre y un apellido, un corazón que late. Su rostro ha querido cargar con todo lo que se refiere a nuestra vida, especialmente su bien y su mal. En él, en Jesucristo, encuentra un eco cualquier expectiva y alegría nuestra, cualquier angustia y tristeza. Es más, Cristo dejó que el pecado se estrellase sobre él y de este modo fuera aniquilado, creando un dique de contención al mal de nuestra vida. Se ofreció por nosotros para que nada pudiera nunca más separarnos de la vida buena, de la vida plenamente humana que él nos consiguió. Dio su vida por ti y por mí, para que nuestra liberdad provocada por este amor optase por no separarse nunca más del bien. Todo esto para que mi vida aferrándose al Hijo de Dios nunca más pueda deslizarse hacia la nada. Su persona y su obra para poder realizar todo esto han querido ser lugar y posibilidad para el hombre de nuestro tiempo. Lo ha cumplido y aún hoy lo cumple en un continuo pasar y hacer pasar de la muerte a la vida mediante la Pascua. Él es Jesucristo. Aún hoy podemos vincularnos a Él, entrar en relación vital con Él. lo hacen posible sus amigos y testigos. La iglesia y todo lo que está nos enseña y nos da de bueno y de verdadero. Él con su gracia es el viviente y nuestra esperanza. Esta esperanza que nos ha ganado Cristo es un depósito precioso dado una vez por todas. La iglesia de los apóstoles en adelante lo custodia, transmite y profundiza de generación en generación. En Él existe todo lo que la iglesia perpetua y transmite a todas las generaciones, todo lo que ella es y todo lo que ella cree. verbo. Este es el auténtico tesoro que la iglesia lleva escondido entre sus pobres miembros y que deja entrever a través de sus innumerables heridas. Esta es la perla preciosa de la que habla el evangelio y que es la verdadera riqueza que puede ofrecer la iglesia a nuestro tiempo. Cuando nos relacionamos con Cristo descubrimos que nuestro origen y destino es bueno y que es espacio y el tiempo como diría el Papa Francisco. Se encaminan hacia la realización de aquel bien al que sentimos en nuestro interior que realmente estamos diseñados. Por otra parte, dicha relación es personal. No se diseña abstractamente sobre el papel. Al contrario, se establece al vivirla con esfuerzo y alegría desde una experiencia vital que nos introduce a continuación a la iglesia. Esta relación cumplida es su finalidad y misión en el tiempo y en la historia. Gracias al encuentro con Cristo nos descubrimos dotadas de una razón que en sí nos es medida de todas las cosas sino apertura ordinariamente relacionada a los significados del mundo, exigencia de la reacción positiva con todo lo que tiene significado hasta el significado último de todo lo que existe, de aquel que la tradición religiosa del mundo llama Dios. Abrirnos Cristo implica acoger purificar y revalorizar todo lo que es bello y verdadero, todo lo que es bueno y justo, tanto en el corazón y en la vida, en las culturas y en las civilizaciones, en los hombres y en los pueblos. Sentimos que se corresponde con la dignidad y con el destino al que hemos sido llamados, puesto que él mismo ha afirmado que nada de lo que le pertenece se puede perder. Gaudium et Spes. Este es el núcleo de lo que llamamos como misericordia. Misericordia, en efecto, es una vida, una cultura y una civilización que no olvidan ni permitan que se pierda todo lo que es auténticamente humano, para que el hombre, cansado y angustiado por las continuas pruebas a las que la vida le somete, continúe esperando y no deje de construir un mundo cada día más humano. Nada hay como el bien y la verdad que gracias a Cristo se revelan como el lugar en el que el hombre puede crecer y cultivarse hasta alcanzar su madurez. Gracias al encuentro con Cristo, verdadera razón de ser de la iglesia, el hombre puede efectivamente reconciliarse en palabras y en obras con su destino y con el destino de sus semejantes los prójimos y del mundo. Reconeciendo su destino, el hombre será capaz de esperar con confianza no ilusoria porque sabe que no está solo ni abandonado a sus propias fuerzas. Cuando ha descubierto un destino y un bien más fuerte que cualquier mal, incluso del mal supremo que es la muerte, el hombre puede esperar en modo fiable y puede reconciliarse con todas las contradicciones que experimenta en su propia vida. No por casualidad San Agustín de Hipona ha definido la iglesia como el mundus reconciliados una proporción del mundo reconciliado consigo mismo reconciliado con las antinomías de la existencia y con aquella nube de oscuridad que cubre el origen y el destino del mundo. Mundus reconciliados reconciliados la misión reconciliados mundo en Cristo. La iglesia es una parcio del mundo reconciliado y llamado en esta bella closa de Pablo VI a las palabras de San Agustín a reconciliar el mundo entero consigo mismo y con Dios. Esto con otras palabras lo que dice Papa Francesco la misericordia es la reconciliación del mundo con Dios con nosotros mismos. El Concilio Vaticano II ha definido también así a la iglesia es decir como el signo el instrumento de la íntima unión comunión con Dios y de la unidad de todo el género humano. El hombre sólo descubriendo y acogiendo en su origen una paternidad que lo vincula en solidaridad constitutiva a sus hermanos y que lo invita y sostiene a articularla puede encaminarse con confianza hacia su destino. Dicha esperanza no sienta ciega al bien y a la verdad tampoco está ciega a lo que la contradice. Por este motivo la iglesia exorcita la esperanza no sólo anunciando testimoniando promoviendo y valorando todo el bien y la verdad de la que es inmediatamente depositaria y que encuentra a los caminos de la historia sino también denunciando abiertamente todo lo que se opone y a ella que la niega. Por eso debemos hablar también del pecado contra viento del bien para superar el pecado el mal. La misma promoción integral del hombre de la que es intérprete autorizada la doctrina social de la iglesia exige que su existencia y sus objetivos se sitúen siempre bajo la luz de la verdad y del bien. Sin esa labor de discernimiento y del ejercicio del juicio moral, el bien y el mal que llamamos en la historia como civitates permixte permanecerían confundidos en la conciencia de cada persona y al final pondrían en riesgo su esperanza y su certeza razonable de poder conseguir su destino. Esto es lo que propone y obra la iglesia por amor al hombre y a su dignidad y destino. No pretende como dirían algunos la hegemonía política o el ejercicio de una supremacía sobre las conciencias. La iglesia ama al hombre como Cristo ha amado al hombre concreto que se debata en la lucha de la vida con un amor que no es mero sentimiento rellente emociones pasajeras. El amor con el que amamos está siempre especificado por su objeto y pues ama la verdad del hombre concreto. No termina en una pura arbitrariedad cuando no en la comodidad. con este propósito siguiendo el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco en su encíclica sobre la creación ha hablado de la necesidad de una ecología no solo de las cosas la ecología humana oicos del mundo. En este texto todos los principales temas políticos económicos y sociales desarrollados por la magna carta de la doctrina social de la iglesia la constitución pastoral gaudium et bes han sido puntualmente retomados y declinados según las exigencias del actual momento histórico. En ese sentido quería subrayar que en la laudato si se urge a que la iglesia a modo de oferta humilde maquiada amplía los horizontes ampliar los horizontes del hombre de hoy. Desde la primera modernidad hasta la actual postmodernidad la ciencia la técnica la política la economía y las diversas y múltiples combinaciones y aleaciones entre ellas han sido el objeto directo de la esperanza del hombre. A ellas ha confiado un mundo más humano. El ciclo breve del que apenas acabamos de salir en cambio nos ha dejado como herencia dos cuerdas mundiales que lo han marcado trágicamente ahondando en los particularismos nacionales. La nación une la gente. Al final el hombre moderno ha descubierto una eloquente advertencia y es que al querer construir un mundo emancipado de Dios un mundo a medida del hombre un mundo que prescinde de aquel origen bueno dispensador de significados constitutivos para el hombre y la entera realidad sea envilecido. También hoy continúan surgiendo formas de religión y de religiosidad incluso civil que el nombre de la intolerancia y de la violencia proyectan sopras oscuras sobre el origen bueno de lo real. La Iglesia sin embargo no se cansa de reclamar aquel horizonte positivo que ofrece la revelación cristiana. El Logos de Dios está en la raíz del cosmos y por ello la racionalidad su agape o amor que mueve el sole y la estrela. El amor y la religión son los pilares de lo cual la razón verdadera es el amor y el amor es la razón verdadera. En su unidad son el verdadero fundamento y el fin de todo lo real. En la conjunción cristiana entre Logos y Agape encontramos el fundamento sólido de los así llamados derechos y deberes humanos o de la realización del bien común. Esto significa que cualquier construcción política, económica y social o se sumerge en esta originaria racionalidad que le descubre lo preciso de ADN antropológico y ético o se arriesga a edificar un mundo impermeable a la razón iluminada por la fe e incapaz por tanto de promover un desarrollo integral de los hombres. Bastaría pensar por ello en las consecuencias sociales especialmente negativas que provoca el llamado homo solo económicos. Con su reductivismo encierra al hombre en una razón cartoplasista dirigida a obtener con la sola pecunia el placer y las secundidades personales que garantizan este último. Aunque la mayor parte de las ciencias psicológicas y sociales hayan desmentido la bondad de esta concepción antropológica continúa dominando en muchas de las actuales lógicas financieras y está en la base del hastío que provoca una economía injusta cada vez más especulativa y depredadora. Nosotros sabemos bien que no solo de pan vive el hombre y que la gratuidad y la generosidad hacen el milagro que el pan llegue a todos. Como ha escrito Papa Francisco en la introducción en el libro que ha escrito Pobre para los pobres cuando los bienes de los que disponemos no son utilizados solo para las propias necesidades aquellos difundiéndose se multiplican y terminan generando un fruto que no esperábamos. En efecto hay un ligamen original entre el provecho y la solidariedad. Una circularidad fecunda entre las ganancias y el don que el pecado tiende a romper y ofuscar. La tarea de los cristianos es redescubrir vivir y anunciar a todos los hermanos esta preciosa y originaria unidad entre provecho y solidariedad para que disminúan las pobrezas económicas que tanto nos afligen. Solo el hombre logra ampliar su racionalidad más allá de lo inmediato, de los bienes materiales, de la inmanencia, hacia el mundo de significados originarios e indeleibles que lo constituyen hasta el significado originario y último en el que coinciden la razón y el amor. Será capaz de ampliar también los horizontes de su humanidad. Será capaz de construir así una ciencia, un derecho, una política, una economía, cominciando de la vida universitaria, que no se vuelvan en su contra y que sean un bien para todos, superando aquella antinomía que contrapone el bien del individuo y el bien común. En el fondo podríamos concluir a la luz de la revelación y del magisterio que la tarea primaria de la iglesia, toda la iglesia, ante la sociedad, en cualquier ámbito en general, además de socorrer con solicitud las necesidades y las heridas del hombre que han abierto sistemas contrarios a éste, es el de ampliar los horizontes del humano con su racionalidad y su libertad. La iglesia es la abogada de la libertad y de la conciencia. La presencia del Señor resucitado en su iglesia es una continua provocación a ampliar nuestros horizontes hacia una meta que estará siempre en un más allá. La trascendencia que inicia ya aquí como promesa de plenitud. Creo que ésta es una de las principales contribuciones que la iglesia está llamada a ofrecer al hombre y a la sociedad de todo tiempo de hoy también hoy en España pero especialmente para el hombre de hoy. Sin ella cualquier obra social de la iglesia por muy meritoria que sea sólo consiste en recorrer caminos y en sequía agendas dictadas por otras llegando siempre con retardo al cairós al que nos llama el señor del tiempo y de la historia. Para esperar es preciso haber recibido una gran gracia dijo Charles Peggy en el pórtico de la segunda virtud. Podemos esperar juntos de la sociedad sin divisiones inútiles y esterilizantes entre nosotros en primer lugar si hemos sido verdaderamente felices logrando descubrir el enseno de nuestra madre y maestra la recepción inmerecida de un gran don. En la iglesia descubrimos sin ningún mérito propio que hemos sido hechos destinatarios del mayor regalo capaz de ampliar cualquier horizonte. En ella descubrimos que el encuentro con Cristo ha potenciado nuestra racionalidad, amor, verdad y misericordia convirtiéndonos en una minoría creativa participando en la creatividad en la creación de Dios indispensable para nuestra sociedad en España, en Europa, en el mundo, como he recordado en esta publicación informe sobre la esperanza. La compañía de Cristo es siempre un milagro de gracia que nos transforma desde nuestro profundo interior y que nos impulsa a ponernos al servicio de nuestros semejantes, nuestros hermanos hermanos para poder mirar juntos el presente con confianza constructiva y el futuro con esperanza razonable. Muchas gracias.